Buenos días, mi capito ¿Qué tal? Estoy dentro de un ascensor con capas de sol Hola, sexy Buenos días a todas y a todos Ayer no grabé No grabé porque, ¿os acordáis que el vlog anterior por la noche estaba floja? Pues la noche estuvo muy, muy, muy floja Y al día siguiente estuve recuperándome toda la mañana Toda la mañana, ¿sabéis? Así que me tomé el día libre y luego ya por la tarde Fuimos a ver Tócalo, fuimos a ver lo de Bellas Artes Cenamos por ahí en un griego que estaba buenísimo Y de resupete, os diría el nombre, pero no me acuerdo Así que hoy estamos preparados para ir a ver el museo de Frida Kahlo Bueno, acabamos de llegar, ¿veis? Esta fachada azul Esta es la casa de Frida Para poneros un poquito el día Está en Coyoacán, que está al sur de la Ciudad de México Y no sé si habéis visto la peli Frida Pero ni siquiera sé si la casa que sale es la suya de verdad Pero bueno, aún así parece la misma Y es una pedazo de casa Por fuera es todo por ahí, toda la fachada azul Y luego por ahí más Así que es una casa bien hermosa Y me hace gracia porque está, mirad, en la calle Londres En fin, hay que comprar las entradas con antelación Nosotros lo compramos por internet, así que sin problema Nos han costado 7, 7 euros y medio Cada una, cada ticket Así que yo que sé, no es muy caro Museo Frida Kahlo Mirad, nada más entrar Todas sus obras colganderas Me encanta Importante, por cierto Vaya cara de sopa que llevo Si queréis hacer fotos tenéis que pagar 20 pesos Pero que vamos, que 20 pesos no es dinero Para poder hacer fotos o vídeos Así que, pues claro Es obvio porque ya que estamos aquí Todo el mundo quiere hacer fotos Nada más entrar hay un pedazo de jardín Enorme Mirad Un chiste por ahí Gigantesco Os lo voy a enseñar en mi cara Mirad, qué chulo Precioso Me encanta el azul de las paredes Con el verde de las plantas Queda súper bonito O sea, pedazo de casa Gigantesca Es como un chaletaco Mirad, esta pirámide ahí al fondo También la tenía Chica, chica Tenía de todo esta mujer Aquí en su casa Me encanta Vamos a leer las cositas Que hay, veis Hay paneles cada dos por tres Donde explican cosas Mirad a Sexito Haciéndole fotos al gatito Minino, minino Por cierto Que sepáis que he encontrado aquí Una esquina en el jardín de Frida Y he aprovechado para que Siete me grave El outfit del día O sea ¿Cómo va a ser esto de épico? Cuando os prepare el lookbook Vais a flipar Bueno, nada más entrar en la exposición Nos encontramos esto Que son todos sus aparatos ortopédicos Y sus corsés Bueno, he intentado grabaros Lo que es la exposición por dentro Para enseñaros lo mejor Pero había que estar en silencio Y no me dejaban grabar Pero bueno Os explico así rápidamente No sé si sabéis más o menos De la historia de Frida Pero yo no tenía mucha idea De los detalles De hecho Anoche empezamos a ver la peli De Frida Para venir Sabéis Con más información Pero nos quedamos durmiendo Es lo que tiene Pero se ve que ella Se ve que ella tuvo polio Cuando era pequeña O sea, en temas de salud La pobre Tuvo de todo Tuvo polio cuando era pequeña Tenía una pierna más corta Que la otra Luego tuvo un accidente De tren Vamos Un desastre Que si por poco se muere La pobre Le atravesó una barra De metal O algo así El útero O sea que no podía ser madre Y bueno Tuvo problemas de espalda Con las piernas Y luego más adelante Con el paso de los años Le tuvieron que amputar Una de las piernas Y que más bueno de todo Así que La verdad es que tuvo Muchos problemas de salud Creo que Ponía que Tuvo 22 operaciones A lo largo de su vida Así que como veis Tremendo Y aún así La tía Con un par Tenía su propia personalidad Su propio estilo Y hizo un poco De tripas corazón O sea La situación Que ella tenía No le impidió perder su esencia Y es lo que más me gusta De ella Que yo creo que en el fondo Era una persona súper especial Porque para la época En la que ella vivió La verdad es que Fue todo un icono Y no sé Me parece una persona original Fiel a su propio A sus propios principios A su propio estilo A su propia persona Y es que Es lo que más me gusta La gente así Diferente Y que no se deja influenciar Por nada Y por nadie Y entonces Parte de su estilo En función de Todo lo que le pasó Entonces ella Siempre llevaba vestidos largos Para ocultar sus imperfecciones O así Lo llamaba ella Y nada Y vestía con estos trajes Tradicionales Mexicanos Y demás Y no sé Me parece súper original Y que desde luego Marcó un antes y un después En la moda también Porque es que Frida Kahlo ¿Quién no conocía a Frida Kahlo? Y sus obras Su arte Sus ropas Su todo Bueno pues ya hemos terminado Me ha encantado Una pena que no os haya podido grabar Mucho más Porque dentro de lo que es La exposición Con todas sus obras Las pinturas Y la casa por dentro La cocina Su habitación y tal No me dejan grabar Solo fotos Hemos terminado ya Y nos vamos a visitar Un poquito el barrio De Coyocan Ya que estamos por aquí Lo que pasa es que Si te sigue andando Y yo mientras hablo Pues como que no puedo mirar bien La cartera Y aquí es un poco locura So don't leave me alone Grabando y hablando sola Bueno esto está lleno de puestos De comida Y huele que alimenta Lo único que claro También huele muy aceitoso Y capaz que me como algo Y luego me hago caquita Y ya Ya he hecho Bastante caquita en este viaje ¿Qué queréis que os diga? Pillé algo muy malo Cuba Y me lo he traído a México Pero bueno menos mal Que Que ya estoy bien Desde ayer Ayer y hoy Ya estoy bien Así que nada Ahora de hecho ayer Nos fuimos a cenar Y no tenéis ningún problema Mercado artesanal mexicano ¿Y siten? ¿Dónde dices que quieres ir? Hay dos opciones Sí Tenemos una iglesia Un parque con una iglesia Sí O algo No sé O algo O al mercado Hombre yo creo que El mercado no El mercado tiene buena pinta Chuches mexicanas wey Uuuu Flores acabamos de llegar A nuestro destino gastronómico Vamos a comer aquí En el restaurante San Angelín Que me lo ha recomendado mi prima Mirad que chulo Guau Que colorido Bueno Estoy encantada Con el sitio Nos acaban de poner aquí Cerca de Una chimeneita Que en realidad no hace frío Tampoco es que desprenda mucho calor Pero oye Da mucho ambiente Si te necesitas contento Tengo un hombre Tengo un hombre Y lo que es el salón Me encanta Porque está todo decorado De una manera muy tradicional Y los camioneros Van también vestidos Como Pues eso Con un traje mexicano tradicional No sé Parecen como mariachis Pero sin Sin gorro Y sin la guitarra Sin sombrero Y nos hemos pedido Para empezar Así como Precomida Un verbum para siete Y un margarita A mí Porque hay que tomarse margaritas Aquí en México Gracias Mmmmm Mi margarita Mmm Sabrosón Y nos han traído Estos crudités Y estos pancitos Y nos han servido La mantequilla Así tal cual Con pinzas Cuanta finura Por favor Que ideal todo Me encanta Y para ti un verbum Vale Pruébalo Tiene buena pinta Bien ¿no? Fresco Sabrosón Una recomendación Si vinéis a México Es que Cuando vayáis a un restaurante Perguntéis todos los nombres Que no entendáis En la carta Que podéis sorprender Luego Y llevaros una sorpresa De hecho he preguntado Varias cosas Y una de ellas Era un plato Basado en huevas de hormigas Con guacamole ¿Cómo os queda eso? Por favor Si alguna de vosotras Alguna vez ha comido Saltamontes fritos Escarabajos Gusanos Huevas de algún tipo de animal Que no sea un pez Me encantaría saberlo Y contadme la experiencia Aquí en comentarios De verdad Estoy muy interesada Oh Dios mío Estos son Las setas al ajillo Que nos hemos pedido Y nos lo han puesto Con estas salsitas Que mirad que pinta Unas tortillas de maíz Aquí calentitas Mirad eso Lo verde no sé lo que es Pero esto tiene chili Que seguro que pica Y esto es guacamole Y esto no sé si pica Pero bueno Lo vamos a intentar Han pillo los mariachis a tocar Que bien La prueba del picante La he superado Pero además nos ha traído Un platito con limas ¿Queréis ver mi cara Cuando chupo un limón? Pues cara de gusto Porque me encanta Estoy disfrutando mucho Tequito Chexito es feliz Es feliz Se está haciendo ahí Una pajita O un taquito Un taco vegetariano Un taco vegetariano Con las setas Que bueno todo Ya estamos de vuelta En casa Me encantan las vistas Toda la pared Es un ventanal Como los rascacielos Los rascacielos Los rascacielos De Nueva York Me encanta Me encanta Pues nada No me puedo mover Como os he dicho He comido muchísimo Yo creo que esta noche Cenaremos aquí en casa Porque nos fuimos a cenar ayer A un restaurante griego Que os lo he comentado Pero no pudimos terminarnos Toda la comida Yo me pedí una parrillada De verduras Así algo suave Y claro No me esperaba Que fuera un plataco gigantesco Así que lo que sobró Que fue prácticamente La mitad Me lo llevé aquí a casa Nos lo llevamos Así que yo creo Que vamos a cenar eso Como también hicimos compra Pues tenemos arroz Y alguna cosita más Así que yo creo Que nos vamos a quedar aquí El resto del día Descansando Sexito ¿Puedes respirar? Sí, pero Estoy bastante lleno Estás bastante lleno Mi amor Llenísimo De cosas ricas Esto sí que está rico Cosas buenas Ay, va fetón Oli Acabamos de terminar De ver la peli Parece que no tengo cuello Acabamos de terminar Acabamos de terminar De ver la peli De Frida Y he de decir Que pensaba Que se iba a centrar más En En su vida Como artista No sé A ver Cuentar un poco De todo ¿No? Pero No sé Me esperaba Que se centraría más En En su obra En lo que consiguió En Todo eso No sé Ha sido como muy Muy por encima Todo En fin Aún así Como esta mañana Hemos ido a su casa ¿Sabe? Ahí a casa de Frida Y Y hemos visto un documental Que tenían puesto En como una parte Había una tele Como con un vídeo Y lo hemos visto Entonces ahí sí que explicaba más Acerca de su obra El significado de sus pinturas La evolución Porque a lo mejor Te explicaba En la primera década De sus pinturas Pues ella tenía este estilo Y pintaba este tipo de cosas Luego la segunda etapa Su técnica mejora Y empieza a pintar Cosas de este estilo Y más del otro Y con sentimientos así Luego ves como su pena Bueno pues eso Esas cosas ¿No? El caso Que creo que voy a aprovechar Para despedir El vlog de hoy Aquí en la penumbra Del cuarto Porque está ya A punto de ser noche Cerrada Y nada Vamos a cenar Y probablemente Ver otra peliculita O ver un capitulito De la serie De Americans A que sí se exitó Y bueno pues eso Ya tarde noche De series Y de apoltronamiento Total Así que Flores Me despido Y mañana habrá Más y mejor Dale muchos likes A este vídeo Si os ha gustado Dejadme muchos comentarios De amor Y os envío un beso Gigantesco Desde México lindo Chao 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 Gracias por ver el video.